RATATA 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 Antes todo esto era un campo lleno de ratata. Oye, te pareces mucho al ratata que busco. ¿No serás un ratata? ¿Ratata? ¿Quién es ratata? Yo soy ratata de incógnito. RATATA Bienvenidos a Pokeboom. Así es, amigos. Rattata de Alola fue anunciado en el Nintendo Direct y es tipo siniestro normal. Va a tener que huir de las luchas creo yo, ya que es débil por 4 ese tipo. Pero antes de analizarlo un poco más a fondo, os dejo en pantalla la forma de conseguir tanto a Darkrai como a Victini. Para Pokémon XY, Rubio Omega y Zafiro Alpha. Siendo Darkrai solo para Europa. Dicho esto, vamos con el ratata. Sus habilidades no son una gran cosa. Gula, que hace que las vallas se activen antes de tiempo. Y Entusiasmo, que ya la tenía el ratata original como habilidad oculta. Y sube ataque, pero baja la precisión. Siendo siniestro, imagino que aprenderá a filagarras y se podrá hacer una estrategia similar a la de Duran. A mi personalmente me encanta el diseño. Me encanta el color negro que le han puesto y los motivos por los que ha tenido que adaptarse. Ya que estos nos indican que hay otras formas de cambiar de tipo, además de la zona o el clima. Hasta ahora todas las formas de Alola que habíamos visto, habían sido adaptaciones al clima o al entorno. Excepto Raichu, que supuestamente era por comer cierta comida de Alola. Pero en el caso de ratata, ha sido por cambiar sus horarios de sueño. Por su propia supervivencia o la amenaza de un depredador. Al fin y al cabo, no deja de ser supervivencia la adaptación. Pero por otros motivos. Además, nos han confirmado que estos ratatas se reúnen en grupos de 12. Todos liderados por un Repticate de Lola. Debo añadir que Lev, la artista del canal, ha hecho estos diseños de ratata y raticate de Lola. Si queréis seguir su trabajo, os dejaré por aquí en pantalla un enlace a sus redes sociales, igual que en la descripción. Es un amor, no os perdáis nada de lo que hace, ya que si os gusta, también acepta encargos. Espero de este ratata que aumente sus estadísticas, tanto velocidad como ataque. Ya que se podría decir que está en constante persecución y su lucha por la supervivencia debería hacerle más fuerte. Y pasamos al siguiente tema. Otra cosa que no esperábamos, aunque tal vez algunos sí, era lo que nos han mostrado sobre los movimientos Z. Y es que no van a ir relacionados solo a los tipos y el cristal, sino también que habrán Pokémon concretos con cristal propio. Como dos de los Pokémon que nos mostraron en el Nintendo Direct. El primero de ellos es el Raichu de Lola, que aún sin saber si tendrá un cristal con su nombre, cosa que con el segundo sí nos demuestran. Sí nos muestran un movimiento personalizado para este Pokémon. Ahora será solo tipo eléctrico o también tipo psíquico. Ya que existe el movimiento de doble tipo de jaulucha conocido como plancha voladora, posible sería. Surfeo Galvánico es su nombre. Es como si surfeara una corriente eléctrica por el aire y luego se lanzara en picado como si fuera llevado por una ola, hasta su objetivo, donde suelta toda la carga eléctrica que lleva concentrada. A mi parecer este Pokémon va a causar mucho furor debido a esto. La gran similitud con el surfe, a poco que le guste a alguien, no va a dejar de amarlo. Y el segundo Pokémon, Snorlax, que nos lo regalarán si compramos el juego en los tres primeros meses de salida. Vendrá equipado con un cristal Z, del que hablaremos en un momento. Nos han obsequiado con un poco de nostalgia, dejándonos ver su paso en el tiempo en el juego, tanto en sprites en la versión japonesa, como obstáculos durante una partida en la versión occidental. Todo para decirnos que ha tardado 17 años en despertar con XI, pero ahora es que realmente despierta, con un movimiento Z propio, tras 20 años. Lo tenían preparado desde hace tiempo y por eso se ve esa clara evolución de levantarse de los sprites y finalmente en los modelos 3D. Es bastante posible, pero tal vez al principio solo querían hacer un poco de gracia. Y a alguien se le ocurrió esto en cuanto pensaron en los movimientos Z. Snorlax tal Z se llama el cristal, lo que nos hace pensar que el Raichu podría ser Raichustal, combinando el nombre del Pokémon con Cristal Z. En este movimiento Z vemos como los entrenadores deben subirse a la panza de Snorlax. Supongo que si no lo hacen, Snorlax ni se entera de que intentan sincronizarse. Snorlax despierta enfurecido para remeter violentamente, tal como nos habían dicho desde Rojo y Azul al tocar la Pokéflauta a su lado. Ahora da miedo imaginarse eso, ¿verdad? Como en todos los movimientos especiales, de tipo normal hasta la fecha, incluyendo el de los concursos de Horas o Roza, Snorlax corre hacia su objetivo, levantando polvo durante la carrera hasta que se posiciona y el entrenador le indica que salte, para luego caer con todo su peso sobre el rival. Pobrecitos Pokémon pequeños, van a morir muchos. Se rumorea que este movimiento podría ser One Hit One Callow. Espero que este tipo de movimientos sean detenibles mediante protección, sea menos eficaz por tipos y que por ejemplo contra este, si lanzas a un tipo fantasma al combate, que al ser tipo normal el movimiento, este no sirva de nada. Y ya para terminar como extra, nos han mostrado los movimientos Z de tipo lucha y tipo fantasma. El primero repartiendo golpes a diestro y siniestro, y el segundo acorralando a un Pokémon con manos oscuras para encerrarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Os ha gustado que hayan cristales para Pokémon específicos tales como podían ser las Megapiedras? ¿Cómo creéis que influirá todo esto en el competitivo? Dejad en los comentarios vuestra opinión al respecto. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo para ayudar a seguir creciendo el canal. ¡Hasta luego Pokebombers!